Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 24 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a For Loki Vaya, vaya, vaya que fue una guerra muy fea para ambos lados chavos Tuvimos muy mala suerte nosotros, ellos me imagino que también tuvieron mala suerte en alguna que otra pelea Y pues bueno, luego vamos a hablar un poco de eso En esta primera pelea teníamos que matar a este Omega Red, nada más yo tenía que tener cuidado de no atacarlo cuando estuviera en modo de incineración Porque Warlock es inmune a veneno pero no es inmune a incineración, si vieron ahí al comienzo me terminó aplicando una desventaja de incineración Porque lo ataque mientras esa ventaja para él estaba activa, entonces una vez que cambiaba a envenenamiento Modo de envenenamiento pues ya puedo atacarlo libremente, si ven que se aplica una inmunidad en Warlock es porque me está aplicando envenenamiento cada vez que lo golpeo Recuerden que por cada golpe que tu hagas en este nodo hay un 50% de probabilidad creo de aplicarte esa desventaja si tu no eres un luchador inmune a eso Entonces decidí utilizar obviamente a Warlock en vez de Quake porque Quake necesita estar cerca de Omega Red para poder atacarlo, para poder hacerle daño Entonces como sus esporas te hacen daño cuando estás cerca, obviamente es un counter de Quake así que preferí utilizar a Warlock Nada más tenía yo que estar pendiente de esos intercambios de desventajas y listo, pues no me dio ningún problema a pesar que vieron que me golpeó Todo bien y en la segunda pelea teníamos a este Bonnie Mau, este Calamardo en el segundo nodo Estas peleas si se hacen muy fácil con Quake, me imagino que lo pusieron así para que obligaran a no poder utilizar a Quake Pero no sabían de esta combinación a lo mejor de Warlock y Quake y resultó perfecto para mí poder hacer esta línea Y bueno, ya para terminar amigos me tocaba la sección 2 y 3 de Jalón, no me moví ayer en la noche De hecho me moví hace un rato, faltaban como 2 horas o 3 horas para que terminara la guerra Y me tocaba darle a esta Elsa, ya sabíamos que no tenía suicidas Entonces no debía yo de cometer el mismo error que cometí en la guerra pasada, ¿se acuerdan? Que le hice gancho, mientras yo no hiciera eso todo iba a estar bien Entonces, Elsa es un buen nodo para este nodo porque su especial 1 tarda bastante Si se fijan bien, baiteé para que no me tirara su especial 1 Y porque tardaba mucho y no me iba a dar tiempo en el aturdimiento invasor Entonces, ¿qué es lo que hice? Le cargué el segundo, luego se lo dreneé con mi especial 2 aplicándole demolición Porque pues el enemigo desplegó con voluntad y tiré mi especial 2 Entonces, anulé lo que es el aturdimiento invasor y venga, nos bajamos a la primera Elsa En este momento, amigos, luego póngale pausa para que vean Íbamos 4 a 3 perdiendo, ¿ok? Entonces, no podíamos morir ninguna vez A Forloki ya le quedaban 8 nodos para terminar Y a nosotros todavía nos faltaban como 30 o 40 nodos No teníamos permitido morir Entonces, teníamos que enfrentarnos ahora a esta Domino en el nodo de poder arraudales Es una Domino Rango 5 Perdón, me he bajado Disculpen Me he bajado Domino Rango 3 en este nodo Así que, pues no me debería dar ningún problema, ¿ok? Afortunadamente para mí también este enemigo desplegó con voluntad Entonces es mucho más fácil de utilizar a Warlock Y vean nada más, un especial 2 Recupere mi especial 2 de vuelta y venga Pa' su casa, Domino Entonces, fue una pelea de 30 segundos Utilicé potenciador de una barra de poder Porque no podía arriesgarme, chavos De hecho, me quedaban 2 potenciadores de una barra de poder Y los 2 utilicé en esta guerra, chavos Bueno, ahora me tocaba darle a este Nick Fury Utilicé mi especial 1 para aplicarle un poco más de cargas de terremoto Y luego hacerlo un poco más de daño No afectaba en nada, la verdad No tenía pensado utilizar ese potenciador de una barra de poder en otra pelea Si hubiese yo sabido que Domino tenía voluntad Pues no hubiese yo utilizado ese potenciador de una barra de poder Lo utilicé para poder pelear seguro Entonces, pues sí Al final este Nick Fury fue una pelea larga Como ustedes saben, Nick Fury en este nodo Quake es grandiosa para bajarlo Siempre y cuando tengas nervios de acero Y aunque la guerra esté casi perdida Y sepas que no puedes morir Lo vas a quakear Venga, para eso está Pepe Entonces, nos bajamos ese Nick Fury a la primera también Y ahora, el dilema aquí era Utilizar a Quake o a Magic Como ya mi potenciador de una barra de poder se había expirado Por cierto, pinche Lee Nada más se movió y se salió de la pantalla de guerra Y dije, ya me dejó aquí atorado Ahora voy a tener que esperar Entonces le mandé mensaje de que Wey, entra a la parte de guerra Y salte de la pelea Porque mientras parece como si estuvieras peleando Entonces, al final En todo eso en lo que iba pensando Dije, no, vámonos con Quake Activé potenciador de regeneración Por si las moscas Y utilicé mejor a Quake en vez de Magic, chavos ¿Por qué? Porque con Magic Tenía yo que utilizar potenciador de una barra de poder Para que asegurara no morir en esta pelea Entonces, como solamente me quedaba uno Y me tocaba darle al jefe Decidí no hacerlo Decidí ir con Quake Al final Fue ganando tokens este mojo Y terminó ganando una barra de poder Pero afortunadamente ya lo teníamos casi muerto Entonces estaba yo al full de vida No había manera de que me quitara 100% de vida Con un especial uno Me lo comí enterito Y pues, órale Nos pudimos bajar a ese mojo A la primera Que era, pues, obviamente La La meta, ¿no? Tratar de no morir en todas las peleas Que me quedaban Porque En total tenía que hacer 6 peleas Ya al final O sea, prácticamente Todo lo que me quedaba en guerra Era todo Lo único que había hecho Eran las dos primeras peleas En el día anterior Y todavía me faltaban 6 Ok Estamos en la cuarta pelea Contra este hombre cosa Ya saben que No te da ningún problema Siempre y cuando No bloquees ningún ataque Cuando tienes alguna ventaja activa Y así sucedió Cometí un error Al inicio de la Pelea De que liberé mi gancho Sin querer Porque pues ya saben Que así pasa De hecho Así murió mi compañero Labdo En contra de un Nick Fury En el nodo Que consiguen Furia Y pues así Fue como Terminó muriendo Mi compañero Labdo Y fue una de las 4 muertes Que tuvimos Pero sí Errores amigos Ese es el problema De los errores Un error Puede significar la guerra Y pues bueno Ahora me tocaba Bajarme a este Weapon X Rango 2 solamente En el nodo 55 En este nodo No estaba yo preocupado No le hice parada Al inicio Preferí bloquear el ataque Para conseguir Cargas de infección ¿Vieron? Traté de no hacerle parada Porque este nodo Tiene el Inver Entonces no me quise esperar A que me pusieran La desventaja De Perdón La prelucha Del Magneto Dije no creo que sea necesario Le conseguí 24 cargas De rabia Al Weapon X Esperé que utiliza El especial 1 Ese El daño De degeneración De la fuerza bruta No iba a ser tan grande Porque tengo ventaja De clase Entonces no estaba yo Preocupado Le tiré un especial 2 Y vean cuánta vida perdió Entonces ya estaba yo Casi cerca de mi especial 2 Esperé la Oportunidad Para poder interceptar Sin problemas Y venga Se murió con otro especial 2 Menos de un minuto Ese Weapon X No hubo problema alguno Que por cierto Nosotros también morimos Con un Weapon X En el grupo 2 Ya se imaginarán Quién Otro dramita ¿No? Y bueno Ahora me tocaba Darle a este Terrax de jefe Chavos Este Terrax de jefe Obviamente Le iba a dar con Magic Por eso es que ¿Vieron? Guardé mi último potenciador De una barra de poder Por lo mismo Porque pues obviamente Si ya comienzas Con una barra de poder Con Magic Es mucho más fácil De controlar la pelea Dado que cuando ellos Cargan su primera barra De poder Tú ya cargas la segunda ¿Ok? Entonces Luego eso hice Le bloqueé poderes Entonces cada que yo Tuve la oportunidad Lo pude atacar Estaba siendo muy agresivo Al inicio de la pelea De este Terrax Si bien están viendo Que estoy bloqueando Muchísimos ataques Porque no me está dejando Muchas aperturas El nodo global Obviamente es el nodo de protección Entonces Si hay una forma De poder quitarle La protección al enemigo En este nodo global Es interceptando Entonces ustedes saben Que soy muy pero muy bueno Interceptando Aunque Algunas veces Fallo también Porque pues Siempre va a suceder así De hecho con la guerra En Contra Contra ISO 8A Me tocaba darle un muelle De jefe Y al final Cuando intentaba interceptar Ya ven que muelle Es demasiado grande Y sus interceptadas Para él Son un poco diferentes Entonces perdí el timing Y me terminó Haciendo parada Como dos veces En la pelea Y fue que Me terminó Matando Esa pelea No la vieron Porque pues Como ustedes saben Las peleas del grupo 2 Pues no las grabo Solamente les grabo Las del grupo 1 Porque pues mayormente Son las mismas peleas Pero de todas maneras Les dije que si tenía Alguna otra pelea Con un jefe La iba a grabar Hasta el momento No he tenido Perdón No he tenido ninguna pelea Contra ningún jefe En lo que Todavía va De la temporada Y pues bueno Ustedes ya saben La mecánica De juego Con magic Una vez tienes Arrinconado Al enemigo Entonces Si se fijan bien Cada que yo utilizo Especial 2 Se activa Una mejora De protección En terrax Entonces tengo que Tener mucho cuidado De que si le activo Esa mejora De protección En él Tengo que interceptar Entonces tengo que Interceptar Porque mi daño Se reduce un 30% Por cada mejora De protección Entonces aquí dije Ok ya no me va a dar Tiempo de interceptar Que le cargue otra vez Otra carga de protección Aunque mi daño Sea reducido No pasa nada Intercepté Cada vez que tu interceptas Le quitas 2 cargas De protección Al terrax Y bueno Después de esas Pequeñas Aperturas Que estoy tratando Que estoy tratando De conseguir No me da Algunas veces No se portaba bien El terrax Pero en su gran mayoría Pues al menos No me hizo parada Cuando yo estaba Interceptando Que era pues Lo que yo estaba Intentando conseguir Y aquí amigos Decidí cargar Mi tercer especial Porque como ya El terrax Tenía muchísimas Muchísimas ventajas Tanto resistencia energética Como resistencia física Eso le iba a hacer Bastante daño Con magic Porque recuerden Que el especial 3 de magic Basado en las Ventajas que tenga El enemigo activas Ese daño De tu especial 3 Y pues si Al final Me lo terminé Bajando la primera Que era Que era lo que Teníamos que hacer Todo sin morir Y amigos No perdimos No perdimos la guerra De hecho Si estuvieron pendientes Hice stream La ultima Dos horas Y ya cerramos stream Cuando ya El forlock Había terminado Porque pues ya Era A nosotros Nos faltaban 6 Nodos Y era prácticamente Imposible que muriéramos A menos que La cagaran Lo cual podía suceder Pero al final Chavos Terminamos Empatando ¿Qué pasa Cuando uno empata En una guerra? Ambas alianzas Pierden ¿Ok? Ninguna de las dos Alianzas gana El bonus de victoria Por lo cual Se toma como una derrota También Pero Fue un empate Contra Forlocky Forlocky jugó De maravilla No cometieron Muchísimos errores Nosotros tuvimos 3 muertes Prematuras Amigos En 30 nodos Habíamos muerto Ya 3 veces Chavos Después de eso Ya no volvimos a morir Hasta Casi al final Que Un compañero Ex compañero El que no vi Porque yo lo expulsé En esta misma guerra Si Nunca hago eso Pero lo tuvimos que hacer Porque él ya estaba Acondicionado Y nos mintió Dijo que no había peleado Dijo que su celular Se había echado a perder Que estaba intentando Conseguir otro Y al final de todo Hace No tiene mucho Unos 10-15 minutos Me siguió mandando mensaje Porque lo estaba yo Ignorando Me dijo Si Pepe Si Mentí Al final En la pelea anterior Él se había Quitado la maestría De destreza Y se olvidó Y así le dio a pelear Al modok Entonces como no puede Utilizar destreza Y el modok Utilizaba especial 1 Y en ese nodo Cuando tú bloqueas Ataques Genera poder Al enemigo Pues Ya se imaginan Que sucedió Terminó muriendo Entonces ¿Qué es lo que hizo? Mejor Cerró el juego Pero Oh vaya sorpresa El vato No sabía que Ese bug Ya lo arregló Kabam Desde la última guerra Que tuvimos contra ASR Lo arregló Kabam Él no dijo nada Absolutamente nada Nos mintió en la cara Todavía Entonces yo dije Esto no lo aceptamos En la alianza Así que A la calle Ni modo Tuvimos que reemplazarlo Él como les digo Ya estaba condicionado Nos había mentido La temporada pasada De que según Había Desbloqueado Dispersión Mystical 5 Y nunca lo hizo Entonces pues sí Ni modo Le habíamos dado Otra oportunidad No la supo aprovechar Así que pues Ni modo Me pida la tarea De tener que Expulsarlo Ya cuando había sido El cutoff De las guerras Ni modo Espero y si quiere Que mande mensaje A Kabam Por lo general Kabam te Te da los premios Si participaste En más de 7 guerras Así que pues A lo mejor Si recibe sus premios Entonces amigos Eso fue lo que pasó Al final 4 errores Que cometimos 2 muertes Y 2 desconexiones Que tuvimos Eso nos costó La guerra Empatamos con Forloki Jugaron de maravilla Como les digo Así que pues bueno Felicidades a los MVPs Estoy grabando Cuando no ha terminado La guerra Así que pues bueno Chavos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y si se preguntan Que pedo con la temporada Si lo más seguro Ya hayamos perdido El primer lugar No hay Yo creo que no hay Manera de conseguirlo Nuevamente A menos que New Nation pierda Lo cual veo Muy poco probable Pero El segundo lugar Es posible Chavos Y el tercer lugar También Así que Seguiremos Dándolo con todo Dándole con todo Así que pues Esperen buenas guerras En este terminar De temporada Chavos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye